¿Qué nos está diciendo el gringo Scaloni cuando nos dice el gringo Scaloni con ese tono cuya calma no pierde ni aun cuando otro gringo, Fantino, pretende disfrazarlo de leónidas? No pierde la calma. ¿Qué nos dice Scaloni cuando nos dice no veo ganar el mundial a un equipo avasallante? ¿A quién está dirigido? ¿Para quién habla? ¿Por qué se lo recuerda? Este cuerpo técnico que dirige el seleccionado argentino en este tiempo también tuvo la influencia de Bielsa y también sabe que no se puede desgastar absurdamente. Lo tiene completamente claro. Por eso me da la sensación de que cuando dice no veo a un equipo argentino, a un equipo ganando la Copa del Mundo en modo avasallante, siempre con la pelota y siempre en campo contrario nos está recordando que este cuerpo técnico no come vidrio, como sí sucedió en el 2002 cuya influencia supieron sufrir y asimilar y sacarle provecho. Desde Doha para Jornada, Elio Rossi.